Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre divias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar sola para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte